¿Cómo estás tú? Ya me contaron que desde que se acabó te va mejor Que conseguiste una persona de dinero y buena hablar No le gusta tocar guitarra y siempre salen a cenar En cambio yo Si no me acuerdo de tu cara, de tu cuerpo, de tu olor Dice que contigo todo era una novela de terror Quisiera hablar con Freddy's Vlogger que contigo y mal humor Pues pa' que va Contigo todo siempre salió mal Perdón si no te gusta la verdad Amigo, ya te duela y nada más Pues pa' que va Contigo todo siempre salió mal Perdón si te repito la verdad Amigo son que duela y nada más ¿Cómo estás tú? Ya me contaron que desde que se acabó te va peor Solo me hice andar con ella te aburriste del señor Ahora me dices que me extrañes y regreses por favor No, 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 no No soy tan tonto como para cometer el mismo error Lo de nosotros en un círculo vicioso sin control A veces es mejor que andar con el señor A veces es mejor que lo haces solo que andar con un pastor Contigo todo siempre salió mal Perdón si te repito la verdad Amigo, ya te duela y nada más No, 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 no No, 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 no Pues pa' que va Contigo todo siempre salió mal Perdón si no te gusta la verdad Amigo, ya te duela y nada más Pues pa' que va Contigo todo siempre sale un mal Pero aun si te repito la verdad Y el mismo son que duelen a la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video